Aleluya, gloria a Dios, aleluya, te adoramos Señor, aleluya, gloria a Dios, esto es lo que nos importa a nosotros, aleluya, que el vino a la tierra, gloria a Dios, a recibir la humanidad, gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, te adoramos Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gracias te damos en esta hora, aleluya, gracias por tu fidelidad, Dios del cielo, porque tú, aleluya, te acordaste de nosotros, aleluya, poderoso, y dejaste tu trono, aleluya, poderoso Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso, poderoso, poderoso Dios, gracias Señor, aleluya, aleluya, poderoso Dios, aleluya, aleluya, poderoso Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, gloria a Dios Amarte solo a ti, Señor 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 ¡Suscríbete al canal!